Es cierto, sí, acá estamos siempre poniéndole pila todos los días, no solamente yo, hoy estoy en estos momentos yo acá, pero bueno, ya han pasado otros muchachos esta mañana temprano, en fin, todos le estamos poniendo pilas y tratar de mantenerlo así como se lo ve, lo mejor que se pueda, se lo ve lindo, se lo ve bello, y bueno, y eso es la satisfacción que a veces tenemos los dirigentes que trabajamos todos los días incansables, en esto le metemos muchas horas. Y creo que algo de eso dijo Alberto Ferrero el otro día, en una nota con nosotros, donde planteaba el trabajo que hacen las instituciones deportivas de Maquena, que es incansable. Sí, 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 aparte de un pueblo donde gracias a Dios la gente colabora muchísimo con todas las instituciones, eso es lo lindo que tiene Vicuña Maquena, reconoce mucho el trabajo de toda la gente en todas las instituciones, eso es la verdad que es para sacarse el sombrero. Y además seguramente después hablaremos con la gente que está en la organización, pero dejando el predio para el 4 de marzo de la mejor manera. Ninguna duda, para la fiesta de los pueblos, ya lo estamos acomodando a full, pero bueno, como te dije hace un rato, el que anda en todo ese tema es David Illa y el tanque Alvaracín, que son los que te van a pasar mejor la información porque nos hemos dividido todos los trabajos en distintos sectores para hacerlo más fácil, no cansarse tanto. Y bueno, en ese tema están ellos y te van a pasar toda la información que necesites. Tengo que hacer una pregunta, hoy algo adelantamos en la radio. ¿Es verdad que Quillo Ovidio se retiró del club? Sí, es verdad. Se retiró. Él estaba con ganas de un cambio de aire, había sido tentado por otros clubes. Son chicos que están en un buen nivel y bueno, hoy tenemos dos arqueros de un nivel muy parejo y uno era titular, el otro está esperando la oportunidad. Y bueno, es una decisión por ahí difícil también para el técnico. Guille quería tomar un rumbo distinto este año, tenía la oportunidad de atajar en otro equipo. Hablamos mucho con Guille, con el técnico, por ahí nosotros no queríamos que se fuera realmente, pero bueno, tampoco queríamos cortarle la oportunidad de atajar en otro equipo. Fue una decisión no muy fácil para nosotros, pero bueno, decidimos llegar a un arreglo con el Everton y que este año sea parte del equipo de primera división del Everton que va a jugar en primera A. Sí, es cierto, es cierto. En ese caso, Daniel, bueno, ¿hay que conseguir arqueros o el club hoy cuenta con arqueros? No, 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 gracias a Dios contamos con arqueros. Bueno, seguramente va a pasar a ser en estos momentos el segundo arquero Pedro Gómez, que también, fíjate vos, como que estamos, gracias a Dios, muy bien de arquero, porque también a Pedro se lo querían llevar y bueno, estábamos ahí, que uno se tenía que quedar, viste, ya lo habíamos hablado con los chicos, se va uno, se queda el otro, no podemos dejar que se nos vayan segundo y tercer arquero en estos momentos. Así que supongo, yo no sé, es una decisión mía, es una decisión del técnico, pero creo que hoy por hoy Pedro va a ser el segundo arquero, en lugar de Guille. Claro, lo importante es tener siempre jugadores que sean mirados por otros clubes, al margen que a uno le hace falta, pero si tienen la posibilidad de emigrar a jugar a otro club, también el crecimiento de ellos mismos, de la institución también. Eso es lo bueno, eso es lo bueno porque hay varios chicos que este año se van a ir a otros clubes, porque gracias a Dios hay una camada de muchos jugadores que están pidiendo cancha y no hay lugar para todos, casualmente ahora con el tema del federal, tenemos una lista donde no es para todos y bueno, por ahí los chicos están pidiendo cancha y los clubes saben las condiciones de unos chicos y te los piden, y bueno, a veces los chicos se quieren ir por eso, porque en otro lugar tienen la oportunidad que por ahí en estos momentos no lo están teniendo en el club. Pero bueno, esperemos que... si no siguen pidiendo jugadores es porque el club en ese sentido está muy bien, o sea, no es otra, si te lo piden porque son buenos jugadores, y eso es lo que yo le digo a la gente a veces que tenemos que estar contentos, que no triste porque se vayan, sino contentos porque los pidan, porque enseña que hay una buena cantera de jugadores, no es fácil a veces cuando son jugadores que han hecho todas las inferiores en el club, que nosotros los queremos tener acá, queremos que jueguen, pero lamentablemente no hay lugar para todos en primera y bueno, no ocurre esto, ¿no? Y el técnico es el que decide, lógico, ninguna duda, tiene toda la libertad de decidir por el gol que le parezca que está en mejores condiciones en el momento. Y también Santi Almada que migró del club también. También Santi se fue a Ele María con Fernando Abona, así que bueno, también le decíamos toda la suerte a los chicos que se van a otro lado, se van a préstamo por un año y rogamos que le vaya bien, lógico, por el bien del club.